Con ocho escultores de diferentes lugares de la Argentina, dos artesanos del impenetrable, que uno va a trabajar en metal, muy extraño, y otro va a trabajar en palo santo. La expectativa es mucha porque es el séptimo año. ¿Quién diría, no? Porque, atención, de que ya se están preparando también para la próxima Bienal, que es el próximo año en el mes de julio. Son 100 metros de artesanos que están acompañando a estos artistas, como dije, de diferentes lugares. Mendoza, Córdoba, Jujuy, Neuquén, Misiones, Corrientes, Chaco, Formosa. Es una movida que el Chaco está marcando su esencia hacia esa necesidad que tiene el espíritu, que es la cultura. Y además que participen, se van a hacer talleres de escultura, de dibujo, a través del Instituto de Cultura de la provincia, que está colaborando muchísimo, igual que el Instituto de Turismo. Bueno, el Instituto de Turismo, yo creo que es un poco el néctar, porque tanto se está trabajando por nuestro impenetrable, que creo que esto, hacerlo ahí, en el portal del impenetrable, este encuentro de escultores, bueno, va a servir, va a servir para que durante 10 o 15 días la comunidad disfrute de todo esto. Y otro va a trabajar en, dos van a trabajar en mármol. Y por qué acompañamos a la madera, porque bueno, el impenetrable es madera, pero el emplazamiento al exterior resulta difícil el mantenimiento, por lo menos dos o tres veces por año hay que mantenerlo. Entonces optamos por materiales no perecederos, como es el metal y como es el mármol.